En la teoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de su majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Es la noticia de la semana, cosa que parecía perdida. Finalmente, la moción de censura presentada por el Partido Socialista la ha ganado el ya recientemente investido presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, que a lo largo de esta semana dará a conocer su equipo. El pasado sábado, como ven, ha tomado posesión a las 11 de la mañana ante el rey Felipe VI, sin presencia de la Biblia y del Crucifijo, por primera vez en democracia. Se trata del primer presidente del Gobierno elegido como consecuencia de una moción de censura en España. Promoto por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Muy buenas. Incertidumbre política la ha vivido durante toda la semana pasada por esta moción de censura. De hecho, el Senado ha retrasado una semana el debate de los presupuestos de 2018, unos presupuestos que el PSOE se disponía a apoyar para evitar nuevos trámites parlamentarios. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez será monocolor, paritario y de inspiración socialista, y sí tendrá ministros y ministras como un carnet del PSOE o Sinel, pero cercanos a las siglas del Puño y la Rosa. El presidente se abre a que, en su Ejecutivo, en los segundos escalones, en otros órganos o en cualquier empresa, asuman el mando dirigentes de otras formaciones, con el propósito, dice, de compartir y de contar con todos. Tal y como se esperaba, se recuperará el Ministerio de Igualdad y se creará un alto comisionado contra la pobreza infantil, justo para remarcar la importancia que el gabinete confiere a esta área. Ahora nos vamos a lo que nos ocupa, las noticias de la semana en Punta Llana. Desde hace varios días, operarios municipales están trabajando en la limpieza de los estanques que han sido vaciados completamente y de las piletas. Estamos hablando de la fuentiña de Punta Llana. Además de residuos propios de la naturaleza, como puede ser el lodo, también se han encontrado con la sagrada sorpresa de otros, como orinales, chupetes, herramientas, latas de refresco, etc. Nada propios de este bello rincón de nuestro pueblo, del pueblo de Punta Llana. Desde el área de servicios municipales se recuerda que su competencia está en la limpieza, pero el deber, como ciudadano, es el no ensuciar y que Punta Llana esté limpia es cosa de todos. Los jóvenes puntallaneros Aura Hernández, Cédric Cabrera y Daniela Luis, junto a otros compañeros del IES Alonso Pérez Díaz, han sido galardonados con la estrella del cortometraje Cine con Tik, patrocinado por la Agencia Canaria de Investigación e Innovación y Sociedad de la Información por su corto Chik Chak Love en esta edición del Festivalito, que es la décimo tercera. Aquí vemos unas imágenes de este cortometraje. Enhorabuena. La romería escolar del Día de Canarias tuvo lugar en el municipio de Fuencaliente, donde decenas de escolares, entre ellos los alumnos de las unitarias de Punta Llana, C.P. La Galga, C.P. Rita Rodríguez Álvarez y C.P. Sagrado Corazón de Jesús, exaltaron la identidad canaria entre viñas y volcanes. El C.P. Punta Llana también se sumó a las celebraciones del Día de Nuestras Islas, con un variado festival, donde no faltó la vestimenta tradicional, la música a través del folclore y el punto cubano, así como a la actuación de esta mini sinfónica que estáis viendo, formada por alumnos del centro que interpretó En Busca de Valentina. Escuchamos un poquito. Los premios canarios 2018 han tenido sabor puntallanero de la mano de la vecina Aralda Rodríguez, Lala, que es la responsable de la Asociación Canaria de la Memoria Histórica en su sede en La Palma, pero no solo a La Palma, sino también a toda Canarias. Entre los objetivos de estas asociaciones se encuentra el fomento de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas entre el inicio de la guerra civil hasta el fin de la dictadura, además de la elaboración de un registro de víctimas y de la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias en ese mismo periodo, y no menos importante, recobrar la dignidad personal y familiar de esas víctimas. Desde 2007, con la aprobación de la norma a nivel estatal, estas asociaciones han venido reclamando un texto autonómico para este fin y es algo que ya se encuentra en trámite. El programa de actos de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2018 ya es una realidad. Ya se puede consultar en la página de Facebook del Ayuntamiento de Punta Llana y próximamente en puntayana.es. Este año con un formato diferente al de otros años. El programa corto, solo con la programación, estará disponible en establecimientos y lugares públicos y el programa libro-revista, solo se repartirá por los domicilios. Además, según el carácter de cada evento, se diferenciará con un color distinto. Como novedad este año, se estrenará el himno a San Juan Bautista, manteniendo también el resto de actos como el pregón de las fiestas, baile de magos, actos infantiles, teatro, etc. Este año especialmente se celebran las bodas de oro sacerdotales de Don Asterio Cabrera Concepción, persona que pronunciará el pregón de las fiestas y presidirá las dos misas de San Juan la noche del 23 de junio y mediodía del 24. El próximo 1 de julio se celebrará una misa solemne en honor al sacerdote. Y esto que estáis viendo es lo que ocurrió el pasado sábado cuando Punta Llana clausuró la promoción deportiva, celebrando así el famoso Día del Deporte. Desde el ajedrez, la psicomotricidad, baloncesto y fútbol, así como la espectacular Fang y Cross, dieron de sí un día espectacular donde lo importante es pasárselo bien. Un espectáculo deportivo que dio paso después al Campeonato Insular de Petanca San Juan de Punta Llana y que podréis ver muy prontito aquí en DPS Televisión. Así terminamos, no tenemos tiempo para más. Siguen informados en los boletines diarios de DPS Televisión, redes sociales de Google Plus y de Facebook y a través del canal internacional en YouTube. La semana que viene volvemos con más noticias. Hasta la próxima semana. Uriel, Tíjín. Uriel, Tíjín. Uriel, Tíjín. Uriel, Tíjín. Gracias por ver el video.